Arriba los ánimos, levántese con una sonrisa y póngase a bailar. Bienvenidos al Centro de Datos Meteorológicos de Bolivisión, gracias por estar con nosotros. Y ¿sabe qué? Nunca tome nada personal, ni la peor ofensa, aunque sienta que te hicieron mucho daño. En la medida que ese alguien te quiso lastimar, en esa medida ese alguien se lastima a sí mismo. Porque el problema no es contigo, sino con su propia persona. Revisemos los datos del tiempo para hoy, mitad de semana. Atención, La Paz, una mínima de 5, una máxima de 13 y un cielo muy nublado. En Cochabamba está muy nublado, una mínima de 10, una máxima de 22. Y en Santa Cruz, parcialmente nublado para esta jornada, una mínima de 10 y 9, una máxima de 31 grados. Como están las temperaturas en el resto del país, atención, tome nota Potosí, mínima de 2, máxima de 11 grados. Y tormentas, tome sus previsiones. En el departamento de Oruro, tormentas, mínima de 5, máxima de 15. Y en Chucky, saca, parcialmente nublado, la mínima será de 7, la máxima alcanzará los 20 grados. Como están las temperaturas en el resto del país, las conocemos. Y empecemos por Pando, la mínima de 21, la máxima de 32 y parcialmente nublado. En el departamento de Beni, parcialmente nublado, una mínima de 20, una máxima que alcanzará los 32 grados. Y en Tarija, parcialmente nublado, mínima de 12, máxima de 22 grados. Se te va la voz y no puedes hablar, sientes la garganta irritada, dolorida, tranquilos. La solución es Angidol, una pastilla desinflamante de agradable sabor a fresa que combate los virus, bacterias y hongos que causan irritaciones e infecciones de garganta y boca. Angidol, fácil y práctica de llevar, desinflama, calma el dolor y desinfecta. Así que ya lo sabe, Angidol, el virus no desapareció. Cuídate y cuida de los tuyos, sea un héroe y por favor no bajes la guardia que la lucha contra el COVID-19 está en tus manos. Los dejamos con el pronóstico extendido. Feliz miércoles, permiso.